De Viernes a Domingo Cuando llego a la casa el lunes por la mañana Borracho y sin un beso mi mujer me reclama Que donde estaba yo, que con quien la pasé Que no hay para el mercado ni el arriendo pagué La traigo viva, la traigo viva, la borrachera La traigo viva, la traigo viva, la traigo viva La borrachera, la traigo viva Yo le respondo, mirita mía Tráigame un trago y cerveza fría No se preocupe por la comida que hay en la tienda A mi me fría, la traigo viva, la traigo viva La borrachera, la traigo viva, la traigo viva La traigo viva, la borrachera, la traigo viva No se preocupe por la comida que hay en la tienda Cuando llego a la casa el lunes por la mañana Borracho y sin un beso mi mujer me reclama Que donde estaba yo, que con quien la pasaba Le dije no me acuerdo, me vuelvo donde estaba La traigo viva, la traigo viva, la traigo viva La traigo viva, la traigo viva, la borrachera La traigo viva, la traigo viva, la traigo viva La traigo viva, la traigo viva, la borrachera La traigo viva, la traigo viva, la traigo viva La borrachera, la traigo viva La traigo viva, la traigo viva